Hola, mi nombre es María José Subires, soy de la Asociación Imagina, tenemos sede en Álvaro y trabajamos también en Pizarra y hoy queremos compartir con vosotras y vosotros el proyecto Campeando, que desarrollamos gracias al Grupo de Desarrollo Rural de Guadalupe. Con este proyecto nuestro principal objetivo es atender de forma integral a personas con diversidad funcional en zonas rurales para abordar algunas de las temáticas claves que son necesarias en este grupo objetivo. Algunas de las temáticas que trabajamos concretamente con nuestro proyecto es la promoción de una vida independiente, activa y saludable, y lo hacemos basándonos en herramientas de educación no formal, creativas y sobre todo en relación con los recursos de nuestro territorio, tanto recursos naturales como recursos sociales. Ejemplo de algunas actividades que realizamos en este proyecto son actividades artísticas, donde además de la creatividad trabajamos las habilidades sociales de personas con diversidad funcional y el desarrollo de un grupo unido que tenga sus bases en la gestión emocional y el desarrollo de relaciones igualitarias. Estamos hablando de uno de los temas que muchas veces son tabúes en el trabajo con este grupo de chicas y chicos, como puede ser por ejemplo la diversidad sexual o las relaciones sexuales en igualdad. Además de los talleres artísticos donde trabajamos este tipo de temáticas, también realizamos actividades que promueven un estilo de vida activo unido a valores del territorio, como pueden ser actividades de convivencia en el aula de la naturaleza José Juan Anceo o actividades de senderismo donde se realiza voluntariado ambiental. También realizamos actividades de convivencia para promover la independencia y las capacidades de estas chicas y chicos de vivir en un ambiente fuera del entorno familiar a través de convivencia en el albergue juvenil de Cerrado y próximamente desarrollaremos también algunas actividades en el huerto para promover la vida activa y el conocimiento de cuáles son los recursos naturales de nuestro territorio. El impacto que tiene este proyecto dentro de nuestro grupo de chicos es que les permite desarrollar su independencia y las habilidades sociales a través de actividades que a ellos les motivan y también permitiendo que se tenga un apoyo a sus familias para atender a los cuidados que son tan necesarios dentro del tributo objetivo.